Yo tengo sangre americana de una América que estaba antes del nombre de patria De banderas, cruces y mentiras, tengo rasgos de una realidad Que no sale ni en telenovelas, ni se ve en publicidad Yo tengo sangre americana de la que más se derrama pa' escribir La historia americana como el viejo Chipsy Aro Como todos los soldados rasos que se mueren viendo morir esta tierra Esto no va a pasar, esto no va a cambiar, esto no va a dejar de ser una comedia La comedia del que no se quiere Esto no va a pasar, esto no va a cambiar Porque no hay un disparo que pueda borrar la historia Que nos corre por las venas Yo me doy cuenta cuando entro a algún club de sociedad o tienda fina O en la fila de una discoteca de que yo tengo sangre americana Como el puma, como el cóndor, como el águila del gran escudo Sé que no debo decirlo, pero debo decirlo Al menos decirlo subsiste y respira mi sangre americana Esto no va a pasar, esto no va a cambiar, esto no va a dejar de ser una tragedia La tragedia del que no se quiere Esto no va a pasar, esto no va a sanar Porque no hay un disparo que pueda borrar la historia Que nos corre por las venas Que nos corre por las venas Que nos corre, esto no va a cambiar Que nos corre por las venas, que nos corre esto no va a brillar Sé que no debo decirlo, al menos decirte mi sangre americana Esto no va a pasar, esto no va a sanar, porque no hay un disparo que pueda borrar la historia Que nos corre por las venas, que nos corre por las venas Que nos corre por las venas